¿Por qué nos vamos a morir por eso? El tronco celiaco también tiene una arteria para la curvatura menor del estómago que se llama gástrica izquierda. O sea que la curvatura mayor del estómago en su parte superior está enregada por la arteria gástrica izquierda en la rama del tronco celiaco. ¿Cuáles son las ramas entonces del tronco celiaco? Arteria esplénica, gástrica izquierda y hepática cómoda. ¿Cuál es el tronco celiaco? Es americano. ¿Y qué es lo que me irriga? Disculpe doctor, ¿qué es lo que me irriga? ¿El qué? ¿El tronco? Irriga el vaso, irriga el estómago, irriga el hígado, irriga el páncreas, todo. Esplénica, gástrica izquierda y hepática cómoda. ¿Y hepática cómoda? Voy ahora. Esta es mi hepática cómoda. La hepática cómoda tira una arteria hacia abajo que se llama gastroduodenal. La hepática cómoda tira la arteria gastroduodenal. Y la gastroduodenal desciende y va a dar una arteria que va a irrigar la curvatura mayor del estómago que se llama gastroepiproica derecha. La gastroepiproica derecha, rama de la gastroodenal. Irriga la curvatura mayor del estómago en su parte inferior y la curvatura menor del estómago en su parte superior es gastroepiproica izquierda. De la hepática común también va a salir una arteria para la curvatura menor del estómago que se llama gastroepiproica derecha. Ya irrigué la curvatura menor del estómago. Ya irrigué la curvatura menor del estómago. ¿Cómo? A través de la gástrica izquierda, rama del tronco celiaco, y la gástrica derecha, rama de la hepática cómoda. Ahí estoy bien. Sigo. Me hace falta la otra parte de la curvatura mayor del estómago. Es una rama del arteria esplénica. Se llama gastroepiproica izquierda. Irriga la curvatura mayor del estómago en la parte superior. ¿Quién irriga la curvatura mayor del estómago? La gastroepiproica izquierda, rama de la esplénica. Y gastroepiproica derecha, rama de la gastroodenal. ¿Quién irriga la curvatura menor del estómago? La gástrica izquierda, rama del tronco celiaco. Y la gástrica derecha, rama de la hepática cómoda. ¿Quién irriga el estómago ahí? Estas arterias que les acabo de mencionar son estas que se miran aquí, miren. Que van al borde. Se llaman gastroepiproicas. Izquierda y derecha. Y estas que corren por aquí son la gástrica izquierda y gástrica derecha. Y estas que se miran aquí son ramas de la arteria esplénica que se llaman arterias gástricas cortas. Que se miran en el estómago de esta manera. Se llaman gástricas cortas. Que son ramas de la arteria esplénica. ¿Quién irriga el estómago? Gástricas cortas, gástrica epiproica derecha, gástrica izquierda, gástrica izquierda y gástrica derecha. Ahora, aquí, este es el duodeno. El duodeno viene a dar la cabeza del páncreas. El páncreas está irrigado por las arterias. Una arteria que sale de la arteria gastroduodenal, al igual que la gastroepiproica derecha, se llama pancreático duodenal superior. Y irriga al páncreas y al duodeno superior. Porque la arteria pancreático duodenal inferior es rama de la mesentérica superior. La pancreática duodenal inferior es rama de la mesentérica superior. Vuelvo otra vez. ¿Quién irriga el páncreas y al duodeno? Las arterias pancreáticos duodenales. La superior es rama de la gastroduodenal y la inferior es rama de la mesentérica superior. ¿Quién irriga el estómago? Las gástricas cortas, rama de la esplénica. Gastroepiproica izquierda, rama de la esplénica. Gastroepiproica derecha, rama de la gastroduodenal. Gástrica izquierda, rama del tronco celiaco. Y gástrica derecha, rama de la hepática romana. Así como le estoy diciendo, hay que aprenderse. Estamos hasta ahí bien. Bueno, ya irrigué el hígado. ¿Cómo irrigué el hígado? Las arterias hepáticas propias, que dan la arteria hepática izquierda y hepática derecha. ¿Y cómo irrigo la vesícula? A través de la arteria cística, rama de la arteria, hepática derecha. El vaso lo irrigué a través de la arteria esplénica. ¿Rama de quién? El tronco celiaco. ¿Dudas con la rama del tronco celiaco? Entonces, el tronco celiaco liga una rama hacia la izquierda que se llama arteria esplénica. En fin, una rama hacia la derecha que se llama hepática común sería mi brazo. Y mi antebrazo sería la hepática propia, y la hepática propia es la hepática izquierda y derecha. Y la derecha, cística. ¿Cuáles son las ramas de la hepática común? La gastroduodenal y la gastrica derecha. ¿Son ramas de la hepática? Y la gastroduodenal tiene la pancreático-duodenal superior y la gastroepiproica derecha. Sigo, voy. Ahora voy con la mesentérica inferior, superior. Entonces, la mesentérica superior se debe encargar de dar irrigación al intestino delgado y grueso. Y la gente se debe encargar de la gente. Entonces, ese sería el drogo celíaco. Y aquí ya sería entonces la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior va a irrigar la parte derecha del colon y va a irrigar todo el intestino delgado. ¿Cómo? Hay una arteria que sale para todo el intestino delgado que sería yeyuno y hílio. Se llaman arterias intestinales o yeyuno y híliales. Híliales. Intestinales o yeyuno y híliales porque van para el yeyuno y para el hílio. Aló.